Hola, ¿qué tal amigos de Jorjito Carvajal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean, mi nombre Jorge Carvajal y el día de hoy, bueno, tengo una entrevista muy, muy bonita, muy especial que les quiero presentar. La hice hace ya varios años, no sé cuántos, yo creo que como 10 años más o menos. Y les voy a contar un poquito de qué se trata. Se trata básicamente de Hugo Sánchez Jr., que en paz descanse, ustedes recordarán a Huguito, el hijo de Hugo Sánchez, el famoso futbolista, que todos lo recordamos, en primera porque era bien guapo el Hugo, era bien buena onda, era bien buena persona, pero además era también futbolista, bueno, fue también futbolista, estuvo metido en la política, en la delegación de aquel momento Miguel Hidalgo, andaba siempre trabajando y siempre creando proyectos y siempre como enfocándolos al tema del deporte, pero al mismo tiempo como con un poquito de cultura y en fin, siempre le andaba buscando al tema, ¿no? Y aparte también siempre daba nota porque tenía novias muy, muy guapas, ¿eh? Cada rato cambiaba de novia de Hugo Sánchez Jr. y bueno, muy guapas, había luego mucha polémica, que por qué terminó, que esto, lo otro, empezaban las tablasas, ya saben ustedes. En fin, Huguito Sánchez, la verdad es que siempre dio de qué hablar y lamentablemente dio más de qué hablar el día que murió. Todos recordamos cuando se supo la noticia de que estando en su departamento de Polanco, bueno, pues estando con un amigo algo pasó con el gas, dicen que se quedó abierto o empezó a haber una fuga, ¿no? No sé exactamente y resulta con que los vio, los dos inhalaron este gas y bueno, lamentablemente los dos, Hugo Sánchez Jr. y su amigo murieron en el departamento y horas después pues la gente se enteró, ¿no? Ellos iban a ir supuestamente a un evento y resulta que como no llegaron a donde tenían que ir, pues fue cuando realmente todo el mundo se empezó a preguntar qué pasó con Hugo, qué pasó con el amigo, este, a qué hora van a llegar, llámale, márcale, este, y nadie contestaba y así es como empiezan a indagar, indagar dónde están, dónde están, hasta que descubren que pues los dos estaban ya lamentablemente muertos en el departamento de Hugo, ¿no? Fue terrible y más terrible para doña Emma Portugal, que es la mamá de Huguito y que pues Hugo era su vida y créanme que yo lo sé porque les cuento un poquito. Esta entrevista que van a ver, yo se la pedí a Hugo Sánchez Jr. pocos días después de que la revista TV Notas había publicado unas fotografías muy, muy sexys y muy provocativas de Huguito en donde salía completamente desnudo y con un sombrero nada más tapándose donde ustedes ya saben, hermanitas, en el animalón, ¿no? Y la verdad es que se veía espectacular, el cuerpo súper trabajado, sin ser exagerado ni así, lleno de músculos ni de bolas, nada más muy, muy marcado, muy trabajado y bueno, pues todos queríamos que se quitara el sombrero, pero no se lo quitó. Entonces resulta que yo le pido una entrevista para que me hablara pues de esta ficción fotográfica, de por qué lo hizo, de cómo se convenció y demás. Y muy amable Hugo me dijo, claro, si quieres voy a tu casa y ahí la hacemos. Le dije, ah, pues yo por mí encantado, tú me dices lo que quieres que hagamos, dónde quieres que lo hagamos y cómo quieres que lo hagamos, ahí vamos a estar. Y entonces llegó a mi casa, hicimos la entrevista en el lugar donde yo vivía en aquel momento. Muy interesante porque hablamos de las fotografías, hablamos de los proyectos que tenía en aquel momento y por supuesto que también hablamos de su papá, del señor Hugo Sánchez. Qué bueno, yo creo que fue el dolor más grande que tuvo siempre Hugo, Hugo Sánchez Jr. y que seguramente te llevó a la tumba porque le hizo mucha falta a su padre y a mí me lo dijo en muchas ocasiones ya en una plática de amigos, ¿no? Entonces estuvimos platicando, estuvo muy amena, muy a gusto esa entrevista. Después de eso nos quedamos platicando y platicando y platicando y a partir de ahí Huguito y yo nos hicimos muy amigos, constantemente iba a mi casa a desayunar, a comer, a cenar o a estar nada más en la plática, en la charla, pasarla muy a gusto. Luego nos íbamos a algún restaurante o demás. En fin, tuve una relación muy, muy cercana y muy linda y muy, muy amable con Hugo y él tan respetuoso, tan lindo que la verdad que se le extraña. Pero bueno, les quiero presentar esta entrevista con Huguito, Hugo Sánchez Jr., Huguito, porque yo así le decía siempre Huguito, Hugo Sánchez Jr. para que vean la clase de persona que era. Después les voy a presentar en otro día una entrevista también que tuve la oportunidad de hacerle a Doña Emma Portugal, donde me contó absolutamente todo de su relación con Hugo Sánchez, papá, y también Doña Emma tuve la gran oportunidad de invitarla a mi casa y de que ella fuera hasta mi casa junto con Huguito y ahí me diera la entrevista y platicáramos bien a gusto una señorona que le mando todo mi respeto y mi cariño y todo mi sentir por lo que debe estar pasando hasta el día de hoy. Pero bueno, en fin, les dejo esta entrevista, hermanitas, disfrútenla, espero que les guste. Y si no les gusta la entrevista, no importa, vean a Huguito, lo guapo que era, lo hermoso que era, y que pues descansen en paz, mi querido Hugo, donde quiera que esté. Sale, hermanitas, disfrútenla. Huguito Sánchez Jr., bye, bye. Este sombrero, bueno, vino, yo creo que lo trajo como consecuencia a esta empresa. Sí, bueno, este, digo, son varias cosas que tienes que ir viendo. Y hay personajes, hay gente que no la pueden manejar de cierto nivel. Hay gente que es familia, pues hace un comercial para, se propone para gente como de una empresa que sea, que quiera algo de familia, a lo mejor quiera un güey que, pues, no sé, una chava, a lo mejor para algo ya más exótico, pues se ve y tal. El chiste es manejar su imagen de una forma que le vaya a ayudar, ¿no? Y en este caso, ¿tú consideras tener la experiencia necesaria para poder manejar todo esto con personalidades tan importantes a nivel internacional? Yo creo que aquí lo que te comentaba es de que, digo, a lo mejor no es de que yo tenga tanta experiencia, ¿no? Yo creo que la experiencia se va a ir dando conforme vaya avanzando todo esto. Pero si tengo algunas, pues, malas cosas que han pasado, yo voy a retomar lo malo para que te ayude en el futuro, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante es de que no soy yo nada más. Como te decía, tengo un respaldo muy importante. Y, además, digo que lo importante también es la relación que pueda llevar yo con todos ellos, ¿no? Porque es una relación de amistad, es una relación de algo legal, algo que debe ser muy informal. Entonces, que vean, digo, entonces, bueno, ya está, pero... Pero, este... El chiste es que vean que la empresa es algo muy formal y serio y que vean qué tipo de respaldo pueden recibir, ¿no? ¿Estás preparado para las críticas? Porque, digo, siempre de una u otra manera, tanto tu padre como tú siempre salen criticados. ¿No? Sí, 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 sí. La verdad que sí, digo, no... Este... Yo creo que todas las críticas son, bueno, sí que buenas, porque te pueden ayudar. Pero, aunque si es una mala, no es irte por lo malo. Al revés, decir, oye, pues, sí, cierto, si esto está mal, hay que trabajar en esto. Y, entonces, toma las críticas a tu beneficio, ¿no? Yo creo que no te puedes... Oye, que te salió mal eso, y tú apuntas, y ya irte al bajón, claro que no. Al revés, de ahí es donde vas aprendiendo. Y yo creo que todo eso va a ir, este... Pues, sí, va creciendo la empresa poco a poco, ¿no? ¿De qué manera te apoya tu padre? ¿Por lo menos moralmente o de ninguna? Pues, fíjate que... No lo había comentado, pero había sido, pues, desde antes... La última vez que hablé con él fue antes de la... De los Perú Olímpicos. Y, este... Y yo, la verdad, estaba muy emocionado. Le venía contándoles a mi mamá, a toda la familia, amigos, amistad, a todos. Pues, de cómo iba creciendo ya la empresa, ¿no? Porque fue, de verdad, muy rápido. Él empezara a contactar con socios, y empezara tal y tal. Entonces, hay que vivir de algo que es, pues, mío. Y que no empiezas solito, y que de repente se vaya creciendo tanto. Es algo que te llena de satisfacción, ¿no? Entonces, pues, yo estaba platicando todos y todos. Oye, qué bueno, vas a ver que te ves muy bien, y tal. Y cuando llegué con él, fue algo muy... Pues, no sé, ¿no? Como que... Yo venía medio enojado, porque venía de un partido de Querétaro, que empezaba a entrarle el amor, el petal. Entonces, yo le decía... Y él estaba enojado, ¿no? Yo le platicaba con él, y le decía... Oye, pues, este... No tienes por qué ponerte así. O sea, a lo mejor son unos güeyes que... Nada más empieza uno, ya sabes por qué estás con toda tu banda, y empiezas... Te quieres ver muy... Así, gritándole... ¡Ah, le voy a gritar a la boca! ¡Uh, güey! Porque luego, pues, así pasa. Hay chavos o gente que dice... ¡Ay, me voy! Me quiero ver... Y le gritó, le mento a la madre. O pasan cosas, ¿no? Entonces, digo, la verdad, es que hay tanta importancia a eso. Y algo que también pasaba con los medios, también es de que... A él le daban demasiada importancia a cosas que no valen la pena. A lo mejor sí valen la pena porque te vas a vender, ¿no? Que es lo que les importa. Pero... Yo creo que hay veces que no le deben dar tanta importancia a cosas que son tan insignificantes y que ellos solitos empiezan a ser tan grandes, ¿no? Yo que esa vez... Me acuerdo perfecto que la siguiente día pusieron deportada a mi papá y con un botellazo casi que le va a caer y ponen... Este... Agucharon a Hugo y tal, tal. Entonces, en vez de que... Se van a ir por esa parte. Yo creo que deben de poner cuando usted jugó mal o que no piense del equipo o la selección que para que él también le ayude en ese aspecto, ¿no? Pero no siempre se van por la imagen. Digo, es algo que él también solito lo hace, ¿no? Digo, que él solito ha sido el que... Es el que se puso todo esto en su contra. Porque el sí, el hablar, el decir cosas demás, el tal... Pues digo, ya no pasa nada, ¿no? Yo por eso mismo, la verdad que... No le quiero dar, no es el que le dé la importancia, sino que... Yo quiero estar tranquilo conmigo. Yo me estoy muy bien ahorita con la de la empresa. O sea, como que... Darle más... Este... Importancia a lo que es... Pues mi empresa, a lo que es mis estudios, lo que es este... Los proyectos que yo tengo, tal. Tanto a que... A lo mejor que a lo mejor digan al rato y que pongan ahí la tele y le digan, este... Uh, otra vez a su papá, ¿no? O sea, que sepan que es algo... O sea, que yo no quiero ni hacerle mal, pero tampoco quiero, este... Pues que haya algo que... Que nos haga esos conflictos, ¿no? Yo creo que ahorita lo que quiero es pues tener esa... O sea, que todo sea sano, que todo sea... Este... Por logros de uno mismo. Yo creo que eso lo he tratado de luchar desde chiquitos, bueno, desde el chavito que juega a fútbol que decían, ah, sí estás aquí porque es el hijo de Hugo Sánchez. Ay, juegas porque es el hijo... Entonces, todo eso, la verdad que me ha gustado muchísimo trabajo, ¿no? Y en Pumas así fue al principio ah, está aquí y tal. Pero ya después de que empiezas a jugar y que empiezas a conocer a la gente, a los buenos, a tus compañeros, tal, se dan cuenta que no es tanto en ese aspecto, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que yo quiero ir a entender también a la gente. Es que yo poco a poco, porque para mí también te lo digo, o sea, sería muy fácil el ser un juniorsito y llegar y, ay, sí, ay, papá, dame esto y papá, dame el otro y no. La verdad que, mira, yo vivo solo de los 15 años y siempre he tratado de hacer las cosas por mí. Entonces, este, pues la verdad que estoy ahorita muy contento y pienso, pues, seguir trabajando para más adelante. Yo creo que no hay nada mejor que cuando ganas las cosas por uno mismo, ¿no? ¿Y lo que Hugo Sánchez no te apoyó? ¿Que a diferencia de todos los que decían que qué bueno y que adelante no te apoyó? Sí, eso es algo que, pues, ni modo, ¿no? Que sí, la verdad sí me sentí mal porque yo creo que en esos momentos, digo, o sea, a lo mejor tú lo que dices, ¿sabes qué? Quiero ser bailarín de ballet, ¿no? A lo mejor tú eres un deportista y tal. Yo creo que siempre debes de apoyarlo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto yo creo que, aunque tú seas a lo mejor machotote y que digas, no, yo quiero, pues, que juegues, no sé, un gol americano, que seas boxeador, pero si tu hijo a lo mejor no es contento con eso y si le está yendo bien en otras cosas y si él lo que quiere está ahí, pues yo creo que siempre debes de apoyar y yo creo que lo que él, bueno, no nada más, sino yo creo que todos los padres son los que pueden pasar por esa circunstancia, yo creo que sí me debe ser el apoyo y a lo mejor sí decirle, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo porque puede pasar esto, esto, pero que te oriente, a lo mejor que te apoye con lo que él ha vivido, ¿no? Porque obvio, pues, él tiene mucho más experiencia. Te puedes decir, mira, si vas a hacer esto, te puede pasar esto, esto, entonces tú ya vas un poquito más preparado, pero vas a hacer a lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, no, y esa vez, pues sí me dolió un poco porque, pues fue la única persona que no me, no me apoyó, en ese aspecto. Y yo era que, oye, pues qué bueno, oye Hugo, qué bueno, échale ganas, es lo que necesites, también, siniestas hasta que mi imagen, ¿no? O sea, porque tú pudiste, oye, pues te echo la mano, todo nada de eso y me decía, me dio muy corto que me comentó, chaval, déjame perder el tiempo, ponte a estudiar, así que, le digo, pues sí, estoy estudiando, digo, voy a séptimo semestre, ya voy a acabar la carrera de arquitectura, ahorita la tuve que paustar, por lo mismo, ¿no? Digo que, y algo que le comenté, le dije, a ver, así que, cuando ya tienes la carrera, sales, y tienes las puertas abiertas de todo el mundo, así como, ya, vente, vas a trabajar conmigo, vas a ganar tanto, ¿no? Hay miles, miles y millones de todo el mundo que trabaja y estudia, entonces, no le veía, aparte, o sea, que él me lo diga, también dijo, él estaba estudiando cuando allí, trabajaba en Pumas, cuando jugaba, Entonces, yo creo que, se contradice mucho, pero, pero bueno, o sea, él sabe que se le quiere, pese a, o sea, cualquiera de sus gracias es mi padre, pero, y ahorita la verdad, pues estoy muy contento con lo que se está dando, y, pues seguir trabajando, y entonces, Anuncio y Asociado seguramente contará con muchas, muchas personalidades, pero no con la de Hugo Sánchez, que es casi un hecho, pues, ¿quién, no? digo, sí puede contar con ella, ¿no? digo, esperamos más adelante y que se hable y que, y ver de qué manera, pues se le puede ayudar, igual este, pues a la mía, digo, yo también soy Hugo Sánchez, entonces, no, pero este, hay varios, y lo importante aquí es que, que es algo serio, que va a ser algo por el bien de, de su imagen, y de todo, y para, para que nos vaya bien a todos, ¿no? Oye, Hugo, hablando del sombrero, el sombrero, te ayudó, te perjudicó, te dio nuevas, ofertas de trabajo, quizá, o, o habrá quien te haya ofrecido hasta, debutar como actor porno, yo no sé, jajajaja, jajajaja, hubo varias cositas, de hecho, sí, me hablaron ahí de entrevistas, y cosas así, pero, yo creo que también, cuando empezó esto de mi empresa, yo estaba demasiado saturado en ese aspecto, porque, yo sí le, le estoy dedicando mucho tiempo, digo, me voy a España, o sea, quiero que la empresa realmente sea algo importante, y, este, y rechazado algunas ofertas, sigo así, porque, como que, pues, no me, no era el tiempo, a lo mejor, entonces, a lo mejor, ya el ratito, ya que estoy un poquito más estable, sí, pero, será ahí otro, para decir, a lo mejor otras fotos. ¿Atreverías a hacer algo más que el sombrerito, a quitarte un poco más que un sombrero? Yo creo que, ese límite que estuvo ahí entre el sombrero, yo creo que es lo más que se podría hacer, porque yo creo que si se hace algo más, así que, se vea, moría todo, o algo así, yo creo que llega a la parte ya medio corriente, y esa no es la idea, yo creo que siempre hay que mantener una imagen, así, y que, y que es lo igual para las chavas, O sea, que, digan, ay, pues, que se quede eso en la imaginación, como, como uno, como hombre igual, cuando ves una revista porno, o de mujeres, tal, yo creo que a veces hasta te excita, o te, se te hace más, como que te lo vas imaginando, como que tú solito te vas creando así, de que esté tapadita, o de que se le vaya viendo así algo, pero no cuando ya están todas encueradas, ¿no? Yo creo que eso siempre es algo, algo bueno, el que se quede un poco allá en la imaginación, y, sí, me parece que podríamos hacer algo, sería bueno. Pero entre las, las propuestas, me imagino si hubo unas de plano bastante fuertes. Sí, sí hubo unas que sí, este, hubo una que me propuso un desnudo total, y pues no. ¿No te llegaron al precio? No, yo creo que aunque me dieran lo que me dieran, no, no haría un desnudo, pues, completo, por lo mismo, que se me hace ya algo muy, pues, muy corrientón. sí haría, y bueno, o sea, sí, en películas o cosas así, no me importaría el hacer el desnudo, pues, como lo que es, ¿no? Como una parte de actuación y tal. El, cuando se ha ido antes. Claro, ya es diferente, y ya este, no sé, ya sería una cuestión diferente, y yo, claro, pues, cuidando ciertas, ciertas partes, ¿no? En ese momento, recuerdo que, que según la revista decía, que, que esas fotos las había, quizá dado una, una novia, o exnovia tuya, eh, como las fotos también, quizá de repente pudiera parecer algo más, un video, ya están muy de moda los videos, por ahí has hecho algo así que, que pudiera comprometer. No, eh, no, pero sería bueno. No, fíjate que no, no, no he hecho nada de videos, eso, no, digo, las fotos fue, lo que pasa es que las fotos, fue para un book, porque yo estaba en eso de modelaje y tal, y te piden tu book, entonces yo estaba haciendo una sesión de fotos con un amigo mío, que es un fotógrafo, y este, se llama Gerardo, y este, y pusieron fotos en traje, en ropa así de calle, tal, 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 luego cuando ya estaban en ropa interior, le había un sombrero ahí así colgado, ese sombrero ahí estaba ahí colgado, y le di a la granja, le digo, oye, pásame el pinche sombrero, jajaja, y lo agarraron, me quedé con calzones así, me puse ahí el sombrero, y ahí empecé a tomar, y empecemos fotos así, luego me puse otra que, pues me puse así con un tripié, y así era una cámara, me tapaba, este, luego, y desde ahí te avisan el tripié, el perchero, el perchero, me dijeron una vez, le dijo, bueno, pues sí estaría bueno poner ahí un, que sea el perchero a domicilio, jajaja, así que aquí que colguen su sombrito, y ahí les, jajaja, y por cierto, en cuestión de mujeres, ¿cómo andas? ¿tranquilito? ¿andas noviando? ¿cómo estás? No, tranquilón, sí, nada de nada, digo, sí estar, digo, entre, que sales, con diferentes, con las amigas, amigos, sales, y la pasarla bien, pero yo creo que, que sí, de repente, como que sí se antoja, ya tener algo formal, ya el llegar a la casita, el que una peliculita, ya algo más, o sea, y fíjate que, que estaría bien. El de Elizabeth Álvarez, si no mal recuerdo, pero creo que te dio la Jim Jorge Salina, no, no, ni siquiera la conozco, porque hasta la foto está montada, o sea, ni siquiera es. Entonces, ¿cómo, tú nunca diste sales? No, lo que pasa es que una vez me entrevistaron, y me preguntaron, oye, uy, de amor, y tal, dije, no, pues, nada, o sea, y me dijeron, oye, ¿qué te parece Ana, y qué te parece Melinda, y qué te parece tal, y qué te parece tal, y que ya que Garcille, y qué tal, y yo decía, pues tan guapas, o sea, no, dijo malo, que dije, ay, guácala, o sea, todas las que me decían, yo decía, no, está muy guapa, y de repente me preguntaron igual de ella, y yo le dije, o no sé, pues, ya me dijo, no, a la que sale la novela esta, le dije, ah, la de ojos claritos, la empecé a escribir, me dijo, sí, le dije, ah, está muy guapa, y ya de ahí empezaron a sacar todo, le dije, no, pues estaría bueno, y tal, pero ni siquiera la conozco, este, o sea, está chistoso, digo, a mí no me importa, la verdad, que pongan ahí lo que pongan, que no pasa nada. de ella que te haya echado una llamadita, o Jorge Salinas, ¿sale? No, de hecho fue antes de lo que conocí, creo que lo de Jorge Salinas fue después, no sé, la verdad, no, pero no, no, nada de eso, sino, y de tanta mujer guapa que puedes mencionar en el medio artístico, ¿cuál sería tu fantasía sexual? ¿Cuál sería mi fantasía sexual? Hay muchas, ¿no? Sí, pero creo que he cumplido bastantes, ¿eh? No, me refiero a la, de esas mujeres, no, no me digas el directorio, o sea, lo que estaba así, o sea, ¿qué digas con esta, bueno, lo que quiera? Pues yo creo que sería de allá, pues es que, ¿qué le das? Sí, me agobia, así de, que mi estilo, así que me digas, puta, qué vieja es así, para casarme, o sea, la que sale en, creo que se llama Kate, la que sale en Click, la que sale en Val Helsing, la que sale, no sé si la ubican tú, ¿no? No, está, no, pelo negro, salió la de, inframundo, la chava esta, no esa, ella, la, la que sale, está Christine Crook, se llama, la de esta, que es la de Lana, Superman, Superman, eh, y de las mexicanas, de plano, pues, para la próxima, fíjate que la chupizaron, jajajaja, no, este, de mexicanas hay muchas muy guapas también, pero la verdad también es esa, que iba a ser a lo mejor una, y dice, ay, pero ya, hay una que se me hace muy guapa, lo que pasa es que yo soy de ese estilo, me entero, pelo negro, medio morenita, las dejo, bueno, mira así, grande, quien me, se me hace muy guapa, se me hace guapa, esta, yo no la conozco, en persona, esta, no se tiene huella brita, la verdad, si lo digo, pues ya, perdóname amigo, pero es este, esta Jackie García, una cubana, creo que es cubana, este, y vaya a Grima, acabo desclamando un besote, que es muy amiga mía, entonces, es muy guapísima, ¿sabes qué estaría, bueno, ahorita que empecé a ir las revistas, y ver, ah mira, esta, 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 no, jajaja, finalmente ya, con esto de las fotos, después de las fotos, propuestas indecorosas de fans, de cosas raras, que no te imaginabas, no, pero es divertido, de repente, a lo mejor, una vez, digo, una vez lo dije en una revista, creo, yo con mi mamá, estamos en Puebla, y estamos en las familias, y de repente, pasó una señora, con su esposo, y su niña, y tal, y dice, oh, bien por esas fotos, no sé qué, todo muy chistoso, hasta mi mamá, y dije, oh, ya ves, pero, sí, de repente, pues sí, a lo mejor están las fotos, y, pero es algo, bien, digo, eso no, no me, esa estafa está padre, o sea, me gusta ese aspecto. Go. 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 ¡Gracias!